Filantropía viene del griego, su significado es amor a la humanidad, un amor a todo lo relacionado con el ser humano. El término fue creado por Flavio Claudio Juliano el 26 de julio del año 363 en Grecia. Desde ese entonces lo entendemos como brindarle ayuda al prójimo, ayudándolo con lo que necesita y no con lo que nos sobra. No es lo que nos sobra, sino es lo que necesita la comunidad, lo que necesita la sociedad. Creo que es más esto, tendemos mucho a dar lo que nosotros creemos que los demás necesitan, pero filantropía más bien sería dar lo que el otro está necesitando, o sea lo que está necesitando de mí. Y no nada más estamos hablando en cuestiones en especie o tampoco estamos hablando nada más en servicios, estamos hablando de 20 mil cosas, el momento para poder escuchar a alguien, el momento para poder llorar con alguien. En Baja California hay más de 300 organizaciones no gubernamentales, sin ellas el funcionamiento de nuestra sociedad no sería el indicado, ya que el gobierno no puede solo, los ciudadanos debemos ayudarnos a nosotros mismos para salir adelante. Para poder apoyar las necesidades que tiene la misma sociedad, entonces estamos hablando que es una sociedad que está ayudando o que está apoyando a sufragar las necesidades que tiene la misma sociedad. Creo que más bien esa sería la parte, ¿no? Y que lo hace, o la mayoría lo está haciendo de una forma profesional que busca solucionar la problemática, que busca apoyar, ¿no? Y que sin este sector, por ejemplo, yo no me podría imaginar a Tijuana. El altruismo, según los franceses, es la diligencia de procurar el bien ajeno, actividad que el tercer sector realiza. Las ONGs en Baja California atienden todo tipo de necesidad, las hay para todo problema o situación. En México existe el Centro Mexicano de Filantropía. Este regula asociaciones para que puedan trabajar de una manera transparente, para que le dé mayor confianza a la ciudadanía y así las apoyen. Son 38 organizaciones que se han dado a la tarea de acreditarse ante el Centro Mexicano de Filantropía, como tú lo comentabas. Y la importancia que tiene que es que están, ¿cómo decirte?, apostando por vivir una transparencia y una rendición de cuentas de las organizaciones civiles para la misma sociedad. Ayudar a migrantes, construir casas, ayudar a madres solteras, brindar cobijo y comida a los pobres son algunas de las actividades que realizan las ONGs en Baja California. En nosotros queda también la responsabilidad de ayudarlas, ya sea con dinero, especie o nuestro tiempo. Para Baja California es Alejandro Sevilla.